de defender la ley. Yo creo que eso son de verdad las herramientas que nos permitirá una convivencia junto a la enseñanza de principios y valores. Somos los primeros, nosotros, que tenés que impulsar el valor de la libertad. Pero no hay libertad sin ley y no hay ley sin respeto al otro, sin respeto al prójimo. No hay convivencia sin respeto. Por eso los judíos a través de la historia, siempre a lo largo de la historia, hemos defendido el derecho a la diferencia. Sencillamente el derecho a la diferencia. Para que cada uno piense en lo que quiera pensar y practique lo que quiera practicar, de acuerdo con sus creencias, sin hacer daño a nadie. Y todavía en una charla muy restringida a la comida, le preguntaba un señor que ocupaba un cargo extremadamente importante, un señor de pelo blanco, y me preguntaba que por qué a lo largo de la historia de tanto tiempo habían odiado tanto a los judíos. Y dije, francamente, que yo no les sabía contestar. Que quizá yo no era el mejor receptor para esa pregunta, que había que hacérsela a aquellos que nos odian. Quizá le contesté de una forma que soltemos hacer los judíos como los gallegos. Es con otra pregunta. Y yo aprendí, lo dije. ¿Qué hicieron? ¿Qué aportaron Moisés el profeta? ¿Qué aportó Jesucristo? ¿Qué hizo Freud? ¿Qué aportó Karl Marx? ¿Qué aportó Einstein? ¿Qué ha hecho Larry Page? ¿Qué ha hecho Zuckerberg? ¿Qué ha hecho Mendelsohn? Dar su opinión, expresar su pensamiento. Contribuir al progreso de la humanidad. Discutible para unos. Mejor, peor. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho los judíos en España? Pues lo que el resto de ciudadanos españoles. Trabajar y compartir inquietudes e ilusiones. Intentar salir de la crisis lo antes posible y dar de comer a nuestros hijos. Usted va a la iglesia, usted no, usted sí, yo no voy a la sinagoga. Mi mujer sí va a la sinagoga. ¿En qué nos diferenciamos? Pues solamente quizá en la tradición religiosa. En que nosotros nos casamos con un determinado rito o que nuestros hijos varones deben hacerse la circuncisión a los siete idades del nacimiento. Tenemos nuestros principios y nuestros valores que por otra parte sustentan toda la civilización del judío cristiano. Y que además tenemos una relación especial, un amor muy especial con Israel, con la tierra de Israel. Es verdad. Porque de ahí venimos los judíos. Y porque se nos mete el tema de Israel desde que nacemos, desde la cultura. Porque se nos habla de Israel desde que se nos canta y se nos habla de la tierra de Israel desde el principio. Y se refieren los raminos a Israel cuando se entierra al hombre judío. Es así. Y todavía hay gente que hoy pone en tela le dice también el Estado de Israel por ser el Estado de los judíos. Pero nadie tampoco se ha parado a pensar de por qué. ¿Cómo es esa relación? Y es una relación tremendamente espiritual con eso que llamamos Israel, con la tierra de Israel. Para mí, por otra parte, extremadamente importante porque Israel es quien nos ha devuelto la divinidad al pueblo judío. Yo no consigo todo el caso de los judíos. Pero no lo consigo no porque no haya maldad o gente que lo pretenda repetir porque, como vosotros sabéis, hay algún otro gobierno o régimen que se ha expresado públicamente a favor del exterminio de los judíos y de Israel. Pero yo puedo garantizar, puedo, afirmo que mientras exista Israel no habrá ningún caso de los judíos. Me tacharán ni lo que sea. Y hay quien me pregunta con la doble lealtad. Y yo contesto que eso es un concepto fascista. ¿Qué lealtad de ese hombre o la mujer puede tener cuantas quieran? Lealtad a su marido, lealtad a su amigo, lealtad a su novio, lealtad a su país, lealtad a otro país, lealtad a un artista, lealtad a cuanta lealtad les quieran. Y que no es incompatible. Y que nadie puede imaginar que no hay mejor embajador de España que Julio Cefalví, que ha mamado España desde la cuna. Y nosotros nos casamos, que nos hemos casado a pesar de haber vivido fuera de España, nos hemos casado de acuerdo a las leyes de Castillo y se dice públicamente. Y que nos han cantado las nanas en español toda la vida. Yo nunca he aprendido español y soy de educación francesa. Pero en casa, saludo a español. Y España lo llevamos en la sangre. Y hay judíos que son independencistas, y hay judíos que no son independenistas. Y hay judíos que son del PSOE, y hay judíos que son del Perú. Y hay judíos que son del Madrid, y hay judíos que son del Atlético, y hay judíos que son del Perú. Y hay judíos que son del Perú. Pero, hablando de nuevo causto, es un tema extremadamente serio. Todavía se mata a hombres y a mujeres y a niños por el mero hecho de ser judíos. No olvidemos lo que ocurrió en París, o en Toulouse, o en Lucenas, o en Copenhague, o en Tel Aviv, o en Jerusalén. Todavía se mata a judíos, por el mero hecho de ser judíos. Una vez serán nazis de Alemania, otra vez serán islamistas, pero todavía se mata a judíos, por el mero hecho de ser judíos. Y yo les digo una cosa, que cuando el antisemitismo se convierte en violento, cuando se empieza a matar judíos, es porque en alguna parte se está fracuando la tragedia. Eso es así. Y no hubiera habido holocausto si no hubiéramos tenido antes un caldo de cultivo. Un caldo de cultivo que podía propiciar, no sólo lo que propició, la ideología nazi, sino también el silencio, la complicidad y la indiferencia. Por eso, nosotros, los judíos, defendemos tanto y hacemos tanto hincapié en la educación. En el Senado, el año pasado y este año, pedimos un pacto nacional con la educación. Mañana, firmaremos con el Ministerio de Educación, de lo cual estamos muy orgullosos, firmaremos un convenio para la erradicación de la quise de quisa. Y los judíos en el mundo entero hablarán de España, hablarán de España como un ejemplo serio. Y yo os digo a vosotros que tenéis una visión tremendamente importante. Tremendamente importante. Y esa es la más sagrada de todas. Y lo dice el tamuero. Los maestros contribuirán al establecimiento de la paz. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.